Así piensa Frédéric Martínez El Pachá Así piensa Frédéric Martínez El Pachá Yo no estoy leyendo nada, estoy aquí del cerebro Previso las palabras, pero nunca las ideas Yo pienso que con el trabajo de Joaquín Hilario de Crecefo Viene a llenar un cometido de la población dominicana Por el hecho de que en otrora en el pasado Uno en Estados Unidos, otros en Europa Moría un padre, un hijo, una madre Y había que esperar de dos a tres días A esperar que llegara, va a la redundancia ese familiar Ahora en el proceso del COVID hay que sacar un permiso Entiéndase el prescrito de la vacuna Que te hiciste la prueba y mucho más Crecefo está desarrollando una idea muy interesante Con relación a los funerarios virtuales Usted puede estar en Cuba, usted puede estar en Samaná Usted puede estar en Puerto Rico, en el Alto Manhattan Un familiar muere, se certifica y mucho más Crecefo es una funeraria formada desde el 2003 Yo quiero valorar el trabajo de Joaquín Hilario y todo su equipo Porque hace una función Mire, que yo en 30 años de carrera Nunca me había visto la necesidad de anunciar una funeraria Pero más que una necesidad es un servicio a la comunidad Como información, como orientación Dentro del dolor que te agobia el fallecimiento de un padre De un abuelo, de un hermanito, de un hijo Y ver el servicio de primera que hace Crecefo Queremos compartirlo con ustedes Veamos A ti mi hermano Pacha por venir aquí a nuestras oficinas Para nosotros explicarles a las personas En qué consiste el servicio virtual Para las personas que nosotros le damos el servicio virtual A las personas, no importa donde estén Estoy en Estados Unidos Voy a un familiar un lunes No puedo venir inmediatamente a comprar el pasaje Porque no tengo la prueba Permanece durante 7, 15 días ¿Cuál es el primer paso para ese servicio virtual? El primer paso es Las personas se acercan a la funeraria en el servicio Y también, entonces se le da un enlace Un enlace Para que las personas se le envíen Vía azul a su familiar en el exterior o en el interior Y automáticamente van a ver en tiempo real El fallecido en la funeraria Se le puede dar el pésame Tanto aquí como allá O que hay limitaciones con esto del COVID La congregación de personas Evitar el contagio ¿Cuál es el procedimiento? Y el manejo que tiene la funeraria Que se fue El hermano Joaquín Lamentablemente con el COVID Nomás se aceptan 20 personas en la capilla Por capillas Y el estanzamiento Y tenemos todo el protocolo Que se exige salud pública Para todas las personas que asisten al velatorio De la funeraria Que hay un procedimiento Pues si tú en un momento dado Joaquín La parte privada Hay un tiempo determinado Todo incluye cuando viene el servicio Desde el cementerio La caja El café Todo el procedimiento es aquí Todo el procedimiento está incluido Dentro del servicio Se incluye el ataúd El templo El capilla El servicio Tú sabes que nosotros somos la primera funeraria Que tenemos Suburban como carro fúnebre Nosotros usamos Suburban Para llevar al cementerio A las personas afiliadas Y a las personas que entienden Que nuestra funeraria Puede servirle de soporte Yo quiero felicitarte Porque ese trabajo virtual Va a ser de mucha ayuda Recuerden otra hora Que murió un familiar Y no enterraban el muerto Para decirle palabras llanas En la rocebichuela Que no se podía enterrar Los tres días Porque no había llegado una hija El esposo La madre Y con lo virtual Eso va a facilitar Porque se van a ver los familiares Y va a quedar certificado Y eso es una otra forma La tecnología ha venido a ayudarnos Y qué modo que Crecefu Como funeraria También hace servicio Sí, ya llegó Gracias Gracias de corazón A Crecefu Como empresa funeraria Que viene a estar unido a ti En el dolor Crecefu 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 Gracias Joaquín Lario Gracias ¿Para dónde va? Así piensa Frederic Martínez El Pacha